Nuestro planeta nunca dejará de sorprendernos. Y lo mejor es que siempre hay algo nuevo por descubrir. Rincones llenos de misteriosos tesoros que te dejarán sin aliento. Descubre antes que nadie un país fascinante. ¿Sabes dónde es? Arabia Saudí. Bienvenidos a Arabia. Consigue ya tu visado. Gracias por ver el video.